Y parece que José Manuel Figueroa de alguna forma u otra intenta seguir los pasos de su padre Joan Sebastián respecto a su carrera profesional. Y es que nos enteramos que José Manuel grabará una canción con The Black Eyed Peas. Y es que Figueroa sorprendió a todos al dar esta noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde todos sus seguidores lo han felicitado y aseguran que será un exitazo. Recordemos también que ya anteriormente Joan Sebastián había hecho un dueto con The Black Eyed Peas, pero con el tema Hey You. José Manuel también dio a entender con algunos hashtags que para este tema también habrá un video el cual llevará por nombre ¿Dónde está el amor?